¿Cuántos regidores, propietarios y suplentes corresponden en cada municipio? Y para que esa elección sea correcta deben tener el informe de cuántos integran una planilla. Entonces se mueve el plazo para que el último día del mes de marzo, del año anterior a la elección, el tribunal notifique a los partidos la integración de los 262 consejos municipales de acuerdo al criterio de población. Al RNPN, a la ley de la emisión del DUI, lo que buscamos es que las identidades, que son algo valioso, tengan autenticidad. Eso quiere decir que, y cuidado, si yo pierdo el DUI, hay que reportar, porque si alguien me lo ha robado o hurtado, puede hacer cosas negativas con él. Entonces es necesario, para protección del mismo ciudadano, notificar a la autoridad, sea la fiscalía o la policía, que lo he extraviado. Y en el RNPN pedir constancia de que tuve ese número de DUI antes de hacer el trámite de reposición. Y en el caso de cambio de domicilio, probar que realmente yo me he cambiado de domicilio porque tengo alquilo una nueva casa, pruebo con el recibo de luz, de agua, de luz, escritura, compra-venta, alquiler, lo que sea. Medios que prueben que la persona ha cambiado. Y cuando no, una declaración jurada ante notario, con dos testigos, que demuestra que realmente hay quienes dicen que yo vivo ahora, ya no vivo donde vivía antes, sino que me he cambiado. Esto para darle a los registros municipales mayor certeza. Y votar por esto sería bueno porque en vez de andarse quejando, porque algunos simplemente se quejan, pero no aceptan los cambios que la ley debe sufrir y cerrarle los portillos a esa manera de trampearle al registro. Más bien lo que hay es una preocupación por estudiar más a fondo. Al final creemos que casi todos los partidos han manifestado su interés de apoyar la reforma. Hemos tenido la opinión de la presidenta del RNPN y además del Tribunal Supremo Electoral. Y por supuesto cada partido político está revisando lo que está ocurriendo en el territorio donde cada uno y cada una se mueve. Yo creería que sí, tal vez algunos detalles van a cambiar de la propuesta. Y en efecto, para el FMLN nuestras propuestas son propuestas abiertas a la discusión. Y al final lo que buscamos precisamente en esta comisión son acuerdos de consenso. De tal manera que cualquier decisión que se tome no es una decisión que favorezca a un solo partido político. Buscamos que cualquier decisión sea de beneficio a los partidos, a la ciudadanía y a todas las personas que se ven involucradas en la aplicación de una determinada ley.